Videojuegos. Un pasatiempo sencillo, casual y fácil, ¿no? Error. Detrás de tus inocentes consolas existen verdaderas máquinas de matar. En esta serie, Level Up te traerá los juegos matacasuales de cada consola. ¡Disfrútalo! O mejor dicho, ¡súfrelo! El NES es una de las consolas más hardcore en la historia. Antes de que Nintendo vendiera muñecas para niños, existía la frase Nintendo Hard para describir juegos imposibles. A continuación, te presentamos nuestra lista. 5. Ninja Gaiden. Una leyenda de Tecmo que revolucionó la presentación en los videojuegos con los primeros cinemas en 8 bits y también un dolor de trasero. Todo se resume en una palabra. Águilas. Sí, las malditas águilas que a partir del acto 3 infestan el juego como ratas con alas. Están en todas partes y toparte con ellas en un barranco es Game Over. El otro elemento imposible de Ninja Gaiden es el hecho de que los enemigos reaparecen cada vez que tu pantalla toca el sprite donde tienen que aparecer. Este infinito respawn de enemigos puede ser muy molesto. No puedes retroceder ni relajarte un solo instante en este juego. Por último, aunque los jefes no son muy difíciles, el enemigo final Yakyo tiene tres etapas bastante difíciles. Y si te mueres en cualquiera, ¡ya valió! Al menos los continues son ilimitados, porque si no, este juego sería interminable. 4. Silver Surfer. Este es un juego que no solo tiene una dificultad muy intensa, sino un diseño tan execrable que solo le añade más a su absurdo reto. Silver Surfer. ¿Acaso su creador quería vengarse de la humanidad? No lo sabemos. Pero es seguro que el juego es imposible e insoportable. Mucha de su dificultad viene de malas decisiones de diseño. Por ejemplo, en algunas escenas el deslizador es tan grande que es imposible esquivar las balas. En otras escenas ocurren detalles que desafían la lógica. Por ejemplo, en los stage de vista vertical donde vuela sobre un paisaje pero tocar la tierra es muerte instantánea, lo cual no tiene sentido alguno. En fin, Silver Surfer es una pesadilla y es tan molesto y mal hecho con un final tan patético que solo los verdaderos masoquistas, digo, hardcores, podrán ver el final. 3. Battletoads. El juego, la leyenda. Battletoads es considerado por muchos el juego más difícil jamás aparecido en una consola. Sea esto cierto o no, Battletoads es hasta hoy la definición de alta dificultad en los videojuegos. Es un título inusual, sumamente innovador, pues a pesar de comenzar como un beat them up común de ese tiempo, a partir de la tercera escena en que entras al infame Turbo Tunnel se convierte en algo más, una sucesión de retos que son prácticamente el pentathlon del gaming. Imposibles cavernas de hielo, una letal carrera de surf en aguas minadas, un laberinto de serpientes lleno de espinas, una carrera suicida en un cohete, el horrible stage de las vigas para después experimentar la que es quizás la escena más infame de todas. Terra Tubes, con patitos que te matan de un golpe, nadar entre tiburones y escapar de engranes gigantes. Luego, una carrera de ratas en la que hay que hacer trampa y golpear a tu enemigo, un stage incomprensible en que una rueda psicodélica te persigue y hay que correr pegado a un laberinto y finalmente la torre de la Dark Queen. En fin, Battletoads es la prueba final de todo gamer clásico. Esperemos que Microsoft, que ahora es el dueño de la saga, lo reviva en toda su gloria hardcore. 2. Ikari Warriors Hay juegos imposibles del NES y hay Ikari Warriors. Ikari Warriors es una experiencia tan infame, tan brutal, que muy pocas personas lo han terminado. Se trata de un shooter vertical algo estándar, con dos soldados genéricos que luchan en algún lugar parecido a Vietnam. El gran problema de Ikari Warriors es que tiene una detección de colisiones pésima, lo que provoca que tu soldado sea matado a cada instante por todo lo que lo rodea. Y cuando decimos todo, ¡es todo! Trampas, minas, morteros, artillería y, por supuesto, el millón de balas que te llueven a cada segundo. Lo peor es que en Ikari Warriors las balas son limitadas, así que debes hacer que cada disparo cuente. ¿Una pesadilla? Así es. El juego incluía un código para revivirte cada game over con ABBA, lo que lo hacía al menos jugable. Pero originalmente solo incluye dos vidas sin Continuous, por lo que terminarlo legítimamente es prácticamente imposible. Suerte con eso. 1. Q-Bert. Ninjas letales, héroes galácticos, ranas de gimnasio y clones de Rambo, todos superados por una adorable bolita naranja con trompa y grandes ojos. Q-Bert. ¿Qué? Como todos saben, Q-Bert es uno de los arcades más famosos y queridos de la era clásica, en la que nuestro extraño protagonista salta por los bloques de una pirámide de colores, cambiándolos para que todos sean iguales y así terminar cada nivel. Divertido y adorable. Pero el problema es que la versión de NES es aberrante. Los diseñadores decidieron inflar al juego con enemigos y patrones tan complejos que durante años enteros nadie en el mundo fue capaz de terminarlo. En serio, hasta que décadas más tarde una guía apareció en GameFAQs. Al parecer un héroe más allá de lo imaginable jugó el juego durante años y logró terminarlo. Así es como Elkovski logró ser el primer jugador en terminar este juego en el universo. En serio, su sabiduría fue tal que escribió los movimientos exactos para terminar cada nivel. A partir de su guía, solo dos personas más han logrado acabar el juego, memorizando los jeroglíficos divinos de Elkovski, entre los que se encuentra el mexicano de Jalapa, The Mexican Runner. Aunque no existe al parecer jugador alguno que lo haya terminado sin usar la pausa para guiarse. En fin, no estás lejos para ser el cuarto jugador del mundo en acabar esta monstruosidad. O el primero en hacerlo sin pausa. En fin, una leyenda inconquistada. Así termina esta entrega de Super Hardcore. Y recuerda, si eres casual, llégale. ¡Nos vemos! Yo sé que se te cuecen las habas por seguir jugando, pero bueno, pues tómate un segundo, dale like al video y suscríbete a nuestro canal para que la próxima vez que entres aparezcan nuestros videos de inmediato. Y hablando de videos, tenemos más videos. Así que, si te gustó este, pues dale click a este también, que también está bien bueno.